Música Ahora no, no puedo hoy, será después de ti Te has pasado todo el tiempo desde que te conocí Yo no sé por qué no quieres conmigo un día salir No pienses mal de mí, cariño, te quiero bien Yo crezco amor, podemos solo ser amigos Si no me quieres como yo Ahora no, no será otra vez Ahora no, no puedo hoy, será después Ahora no, no será otra vez Ahora no, no puedo hoy, será después Ahora no, no será después Ahora no, no puedo hoy, será otra vez Ahora no, será otra vez Ahora no, no puedo hoy, será después Ahora no, será otra vez Ahora no, no puedo hoy, será otra vez Ahora no, no puedo hoy, será después Ahora no, no puedo hoy, será después